Miren, en el día de ayer en horas de la tarde, desde el Palacio Nacional de la República Dominicana, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el licenciado Antoliano Peralta, anunció a la República Dominicana, anunció al país a través de redes sociales y de los canales adecuados, los canales comunes por los que ellos anuncian ese tipo de actividad, que el gobierno presentaba el proyecto 5G. La gente ya está familiarizado con la idea del 3G, sabe que es un sistema de comunicación vía internet, que lo utilizan los celulares, el 4LTE, bueno. Ahora el 5G. En el marco de una rueda de prensa, en la tarde de ayer, el gobierno dio a conocer el proyecto 5G, con el cual pretenden ofrecer las plataformas adecuadas para ofrecer más conexiones de forma simultánea. Con ello, pretende descongestionar el servicio de internet con altas velocidades, conmira a la transformación digital del país, lo que sin dudas contribuiría al inicio del año escolar, el teletrabajo, entre otras necesidades. Dijo que con este proyecto pasaríamos del atraso a la vanguardia en la tecnología en la República Dominicana. El primer mandatario explicó, además, que en la actualidad es indispensable para el crecimiento del país, pues con crisis a consecuencia de la pandemia, ha demostrado que la tecnología es un motor de desarrollo en todo el mundo. Por ello, es una necesidad fundamental. Para explicarnos, en términos llanos, en qué consiste la tecnología 5G, sus implicaciones, sus factibilidades en un país como el nuestro, en donde hasta la fecha no se ha garantizado la electricidad 24 horas, tenemos con nosotros al encargado de HEDER, o sea, la cabeza de la comunicación acá en Telenor, a Fermín Concepción. Está aquí a mi izquierda. Y bueno, buenos días, Fermín. Buenos días, Fermín. Buenos días. ¿Cómo está? Estamos bien, gracias por la invitación. Nunca pensaste que iba a ser una estrella de la televisión. Bueno, la verdad, yo he participado en otros programas. Anteriormente he tenido una sección de tecnología. Es un chiste mío. Cuéntanos, explícanos qué es esto, con qué se come este asunto, qué es esta vaina, como dice la gente. Bueno, el 5G no viene más al término, se hace referencia a la quinta generación de la evolución, vamos a decir, o la quinta generación de equipos, que ofrecen las telefónicas para la conexión inalámbrica de celulares. Básicamente, lo que venimos a ofrecer, como mencionaba la nota de prensa del presidente, es mayor velocidad, mayor densidad de conexión, y un sinnúmero de features como mejor latencia, que, vamos a decir, mejora la experiencia de usuario en general. O sea, hay muchas cantidades de velocidades, o sea, teóricas, vamos a decir, en donde se podría llegar hasta 10 gigabits por segundo, podríamos obtener latencia en laboratorio de menor a 10 milisegundos, y un sinnúmero de cosas que más adelante podría mencionarles, pero que en laboratorio es una cosa, y en la práctica a veces no necesariamente se traduce. Entonces, el 5G, déjame para que la gente más o menos entiende, el 5G es como cuando usted tiene el agua de la calle, que lo que llega es un chorrito, y entonces, ¡pam!, enciende la bomba. Básicamente, exactamente. Porque la cisterna suya está llena de agua, usted enciende la bomba, y sale un chorro que cualquiera lo tumba, es más o menos eso. Exactamente, más o menos así. Entonces, actualmente, en la República Dominicana, ¿en qué nivel estamos? Vemos ahí que presentaron unas imágenes, ¿verdad?, de las diferentes generaciones, 1G, 2G, 3G, 4G, y ahora se está hablando de la 5G. ¿Dónde estamos nosotros ahora mismo como República Dominicana? Bueno, creo que estamos en el paso 1, en pañales, vamos a decir. En 0,1. ¿Cómo? Claro, porque es que estamos, o sea, estamos hablando de un despliegue de tecnología que tienen que hacer las telefónicas, y a la vez se le tienen que asignar ciertas licencias. Si ves en la nota de prensa, estuve leyendo, se va a hacer el proceso de licitación de las licencias, porque se tienen que asignar a cada proveedor, a cada telefónica, un rango de frecuencia que pueden utilizar para desplegar la tecnología. Ellos podrían tener los equipos. Podemos asumir que ellos tienen los equipos y tienen todo. El despliegue de 5G, debido a que tiene mayor densidad, o sea, soporta mayor densidad, el alcance es menor al 4G, porque utilizamos la banda de los 20 GHz y demás, hacia arriba. Sí, la misma banda en que se transmite la señal de radio. Exactamente. ¿Megahertz o...? Ajá. O sea, actualmente... ¿Hersio? ¿Hersio, una palabra? Para que entiendan... Vamos a acabar. Para que tengamos acabado. Los 2.5 GHz y 3.5 GHz es lo que se le denomina que podríamos tener una mayor velocidad. Actualmente, los celulares se conectan entre los 600 y 700 MHz, pero tienen que ser asignadas, como les dije, también después se habla de la banda milimétrica, que estamos hablando ya de 40 GHz hacia arriba. Todo esto conlleva un despliegue de equipos de alta densidad, que no es lo mismo, por ejemplo, que con... Si podemos, la imagen número 3, nos ayuda la producción, podemos ver ahí, en una imagen sencilla, cómo, en realidad, lo que se va a ver en un futuro cercano es una convergencia entre el 4G y el 5G, porque... Con el 5G, tenemos mayor densidad, como dijimos, pero tenemos menor alcance, debido a que las frecuencias más altas son más susceptibles a los obstáculos, como las paredes y demás. Porque eso quiere decir que tendríamos mucho más antenas para la red. Exactamente. Y ahí es donde pongo en duda que se pueda desplegar, antes de iniciar el año escolar, este tipo de antenas, este despliegue masivo. Siempre se habla de 5G para áreas urbanas, donde hay mucha densidad de personas juntas, pero también me da suspicacia de cómo el gobierno pretende ofrecer a los usuarios dispositivos que se conecten a 5G, porque pueden entender que los dispositivos 4G automáticamente no van a tener un software porque es uno de software, es de hardware. Por ejemplo, este teléfono que yo tengo aquí, esto es un LG, qué sé yo, viene siendo como de la era de la prehistoria, yo no soy... Sí. ¿Cómo es? G5. Dicen los muchachos que es G5, mira, yo no sabía. Bien, yo tengo este teléfono, ¿a cuánto está navegando esto? ¿Sabes qué...? O sea, en teoría tú podrías alcanzar velocidades de hasta 400 megabits por segundo. En teoría. Pero en la práctica tú llegas a 100 cuando no hay mucha gente conectada, porque el problema del internet es que aunque tu celular tenga la capacidad para llegar a eso, recuerda que siempre te dicen velocidades de hasta. O sea, tú podrías llegar a esa velocidad si no hay congestión, si está el ancho de banda disponible, es un sinnúmero de factores, pero cuando nos conectamos todos con los celulares, ahí es que viene el problema, donde tú en 4G normalmente andas navegando de 10 a 20 megabits por segundo. Fermín, hablar de tecnología, de los avances que son imprescindibles en estos momentos, como nosotros como país en su... o sea, un país subdesarrollado y los retos que tenemos en muchísimos ámbitos básicos, elementales como nación. No quiero decir que la tecnología pasa a un segundo plano, porque, como te decía al principio, es imprescindible. Pero tenemos nosotros cumplidos los retos de esa tecnología que ya tenemos cuando hablamos de 3G o 4G. O sea, en República Dominicana se tiene el usuario, tienen los dominicanos a capacidad este servicio de internet cuando ya estamos hablando de un 5G que ahora es que vemos que las grandes naciones del mundo están compitiendo por obtener el principalía en este tema y que ya nosotros estemos hablando de llegar ahí cuando pienso que todavía no hemos logrado todo lo que tiene que ver con el 3G y 4G. Estamos saltando de bus la camioneta. Lo que yo pienso en lo personal es que el acceso a internet actualmente en el país aún está muy costoso porque si estamos hablando cuando el gobierno habla de este tipo de acceso y de tecnología se supone que es para darle conexión o conectividad a las personas que no tienen por algún motivo facilidad para tener acceso a internet. Si lo vemos desde un punto de vista el 5G viene a resolver lo que es el área urbana y en el área urbana tú tienes los proveedores de servicios de internet como Telenor y tienes las otras compañías. Entonces, si estamos hablando de áreas remotas donde es más fácil tú llegar de manera inalámbrica a tú llegar de manera cableada porque el cable hasta ahora o sea, la fibra óptica tenemos mayor capacidad de velocidad que inalámbrico. Pero, o sea, me resulta como que el acceso a internet el costo del acceso a internet aún es muy costoso y no sé cuál sea el plan del gobierno si es que van a ofrecer algún tipo de subsidio porque en Estados Unidos eso se hace. O sea, el gobierno ofrece un subsidio para las personas para el acceso a internet porque se considera como una necesidad y se le da incentivos a la compañía y para que ofrezcan este servicio a menor costo. Pero actualmente pienso que parte del plan del gobierno es hacer algún tipo de acuerdo con las telefónicas porque aquí estamos hablando exclusivamente de telefónicas y se va a hacer una licitación de licencias se obtiene esas licencias se venden por miles de millones de dólares. El 5G es en el aire que va a estar. Exactamente, básicamente es en el aire y debido a que tiene mayor capacidad se habla de que no solamente sea celulares sino que tú podrías tener laptops, computadoras y demás conectadas en un residencial normal a la red 5G pero vuelvo a lo mismo hasta donde tengo entendido las computadoras que se licitaron para ofrecer para el tema de la educación porque estamos hablando del tema de la educación como el gobierno no tienen capacidad para 5G y si lo tuvieran Ah, pero entonces estamos hablando un momentito Puedo equivocarme porque puede ser que Estamos hablando de que por ejemplo si este dispositivo no logra por ejemplo conectarse a 5G o sea tiene que ser especial o tiene que ser actualizado Claro Tienes que tener un hardware nuevo por ejemplo actualmente no un software sino un hardware El hardware el dispositivo tiene que actualizarse tiene que ser compasible Yo tenga que botar este teléfono en caso de El tío no porque tú y yo coges 5G pero en el caso de las computadoras No, porque el término que él tiene de 5G es simplemente un término de G5 No, exacto Este es G5 esto no se sabe Claro pues 7000 pesos hace como 3 años que yo di por esto o sea, yo no sé No, para que tú entiendas los teléfonos que actualmente están soportando la tecnología 5G de los más baratos que sean decentes vamos a decir he visto andan de los 700 800 dólares de los más destacados de los más destacados que es el el Samsung Galaxy S20 y el Ultra y el Note 20 Ultra tienen una versión en 5G si te das cuenta esos teléfonos tienen tú tienes el Galaxy S20 y tienes una versión que es compatible con 5G o sea, no todos lo tienen que esto que yo tengo aquí con relación al 5G es un disparate tendrías que votar no, no funciona simplemente esa tecnología no te sirve pero para que no me quedé atrás entonces pero para que no perdamos la esperanza como le dije lo que yo veo y lo que se ve en el futuro cercano es una convergencia entre el 4G y el 5G porque las compañías telefónicas tampoco es que te van a desmantelar todas las antenas 4G de la nada para dejarte nada más pero un dato importantísimo Fermín vamos a hacer énfasis en esto las computadoras que están siendo dotadas a los estudiantes y a los maestros tú percibes o entiendes porque no está la información no lo podemos afirmar tú también lo dices que no están adaptadas o que su nivel de tecnología no les permite usar lo que es el 5G exactamente supone que el gobierno debe de tener esto claro debe de saberlo exactamente entiendo que se haría una nueva licitación o en su defecto se comprarían los dispositivos para adaptarle la conexión a eso o en su defecto porque es otra alternativa con las telefónicas conocemos los famosos modem inalámbricos que se utilizan portátiles se ofrecerían este tipo de modem a las personas para que se conecten ok pero una pregunta ¿qué opciones tendría el Estado el Estado dominicano para conjurar digamos el problema de la conectividad sin necesidad de llegar a este término del 5G porque es lo que tú acabas de decir implica más tecnología una gran inversión no todo el mundo podrá conectarse por los equipos que no tienen entonces ¿a qué otra opción pudiera tener? bueno ahí es un término o sea hay muchísimas opciones pero básicamente yo lo que creo que se debería hacer y se ha hecho en algunos casos son impulsos con las proveedoras locales de internet por ejemplo en el caso de Telenor Telenor llega a muchos lugares remotos donde la gente ni siquiera tiene acceso a internet podría tener acceso inalámbrico si es cierto pero esa persona puede costear lo que cuesta un plan en una telefónica inalámbrico y viene el tema también del límite de ancho de banda que siempre le ponen las compañías todo esto se podría lograr si se logra un acuerdo pero al final de cuentas creo que la mejor apuesta sería a los proveedores locales obviamente que los proveedores locales también ofrezcan cierto tipo de garantía porque si estamos hablando de la educación de una persona que necesita estar ahí que necesita verlo no podemos tener un servicio que esté deficiente Fermín se oye hablar de que el 5G crea problemas de salud y hay una una masa de gente que está en contra de este nuevo sistema por un problema de radiación bueno tú seguro habrás escuchado eso como experto en el tema ¿qué hay de cierto en esa información? bueno yo en lo personal como persona ha sido a la tecnología todas estas teorías conspiracionistas porque esos son los que son están en eso o sea ahora el acceso a internet nos ha resuelto un problema en el tema de que todos tenemos acceso a la información pero también todos tenemos voz y a veces hay personas que simplemente por el hecho de querer decir o porque se le ocurrió una cosa en la cabeza lo dicen lo escriben en una página de internet y encuentran personas que a la vez creen en eso y se crea un eco algo tan descabellado como creer que a esta altura del juego la tierra es plana tú vas en internet y encuentras un sinnúmero de videos y de personas que afirman a los terraplanistas entonces esto es un problema real que tenemos y que no sé de qué manera se podría solucionar porque cómo tú le cambias la convicción que tiene una persona tú podrías tratar pero si al final le cuenta él dijo que eso es lo que él cree y que eso es así vamos a aprovechar para saludar nuestro compañero francis rodríguez que ya está con nosotros buenos días buenos días amados carolina y el yan amables televidentes el invitado a nuestro público que cada mañana nos permite entrar a sus hogares yo agradecido de dios por la luz de este día y pidiéndole inteligencia para entender estas cosas sobre todo esta del 5g cuando apenas en mi celular ayer yo tratando de navegar siempre me aparecía 3g es decir que para mi es un tortuoso camino del engaño y de la mentira que hemos vivido en la república dominicana indotel nos regula aquí se vende un servicio que no te dan que hacemos nosotros hablando de esto bien yo estoy en contra de hablar de esto fermín en contra de hablar de eso yo entiendo el punto yo le hacía básicamente esa pregunta nosotros estamos que tú opinas como tecnológico sé que apostarás a los avances a la modernización y a lo que debe de ser ir caminando hacia el futuro en lo que tiene que ver con la tecnología pero sabemos que tantos problemas tenemos nosotros aquí con la con la conexión en la plena ciudad no te entran llamadas el internet es pésimo porque no fortalecer esas fuertes debilidades que tenemos hasta tanto se logre cerrar más la brecha digital que hay en la república dominicana y avanzar a algo que es una odisea prácticamente en estos momentos como hablaba nuestro compañero el tema es que aquí eso sería lo correcto que mejoremos el servicio que tenemos que tratemos de mejorar de dar calidad al servicio y que indotel haga su función de regular porque que por ejemplo hay cosas inaceptables como el tema de que tú a veces tienes que intentar 5 y 6 veces para hacer una llamada y un sinnúmero de cosas más de problemas falta conexiones un sinnúmero de cosas pero si sería lo correcto a mejorar lo que tenemos antes de avanzar pero que pasa el 5G o sea el avance el mercadeo eso es lo que vende y todo el dominicano pomposo vamos a decir que quiere aparentar y decir va a querer tener el servicio porque hasta ahora tú buscas un plan de datos de las compañías recientes y tú tienes que dar alrededor de 3 mil pesos para tener una conectividad decente o no conectividad cantidad de gigas decente porque si estamos hablando que vamos a hacer videoconferencias y que vamos a hacer a consumir muchos videos y a enviar muchas cosas pues entonces el consumo de datos va a ser masivo entonces tú no podrías hacerlo con 500 megas con datos móviles nadie aguanta eso videoconferencias y llamadas exactamente ¿entiendes tú que al momento por ejemplo de lo que tenemos actualmente olvidemos del 5G que hasta ahora es una promesa ¿verdad? a lo que tenemos actualmente a partir del día 2 de noviembre cuando se conecten aproximadamente 2 millones 800 mil estudiantes más unos 100 mil maestros más todas las universidades todas las empresas ¿aguantará el internet de la República Dominicana este consumo? bueno cuando tú dices de la República Dominicana sí pero ahora que la compañía proveedora de servicios de esos usuarios cuando recibe esa conexión masiva aguante son otras 500 como decimos esa es la porque recuérdate que vamos a decir si hablamos de conexión de ancho de banda tenemos al parecer el gobierno sabe esto Fermín entonces que está apresuradamente buscando otras opciones porque se supone que hay expertos sí pero es que yo pienso que para el inicio del año escolar es algo platónico muy platónico tú pretender que tú vas a tener un despliegue 5G y a cuáles lugares tú le vas a llegar o sea yo no lo veo como la solución a corto plazo y qué sé yo estaríamos hablando de 3 o 4 años y además la inversión que se tiene que hacer en dispositivos que sean compatibles con 5G y a quienes tú le vas a entregar esos dispositivos van a ir ampliar lo que tenemos hasta ahora trabajar eso y luego cerrar esa brecha tan fuerte exactamente en los campos remotos donde la gente no tiene acceso garantizar de que sí tenga señal de que sí tenga pero tú te mueves en algunas urbanizaciones de aquí tú no tienes señal de celular entonces eso es un tema que hay que cubrir porque tú tienes que tener cobertura con 5G tú no resuelves cobertura tú resuelves densidad y en la densidad estamos hablando de las ciudades principales bueno pues tú tienes muchas alternativas que no todo el mundo necesariamente una pregunta hay muchísimos sitios una pregunta usted tiene conocimiento de las computadoras que el gobierno ha estado otorgando a la escuela a los estudiantes si tiene capacidad 3G o 5G eso es lo que explicaba anteriormente de que hasta donde yo tengo entendido esas computadoras no tienen ningún modem de 5G tal vez lo tengan de 3G pero se podría conseguir un dispositivo adicional o en su defecto cambiarle la tarjeta de conexión pero hasta donde tengo entendido no lo tienen 70 mil 70 mil computadoras que se anunciaron que se entregarían tráiganos muchachitos para que ponen una tarjeta a cada una eso va a ser infructuoso Fermín tú como técnico en el área sabemos que el gobierno ha entregado una cantidad importante ya de dispositivos básicamente a los docentes el gobierno anterior había entregado dispositivos a algunos estudiantes una cantidad mínima y se espera que el gobierno actual entregue a la totalidad de los estudiantes cuando comiencen a dañarse estos dispositivos que sabemos que no son de la mejor calidad ¿pudiera esto representar algún tipo de problema el tiempo que dure para repararse un equipo de eso volver a la casa que el niño conversando con mis compañeros de departamento de aquí de Telenor precisamente yo le hicimos ese debate hace unas cuantas semanas de que cuál sería la logística para la reparación de esos dispositivos tomando en cuenta que están en las casas de los estudiantes porque es un dolor de cabeza y tú a cierto punto tú no puedes darte el lujo de que por X y es razón que al estudiante se le dañó el dispositivo ah no pues tuvo que durar dos semanas sin coger clases ¿cómo es? o sea eso no se justifica entonces tiene que haber una logística y una preparación que hasta ahora yo no conozco pero eso debería ser algo como un reemplazo de emergencia como cuando tú tienes un seguro de un celular que se te dañó a ti te cambian el celular te dan otro y en lo que va el camino te resuelven si se te va a cobrar si no se te va a cobrar pero tú tú te has comunicado cuando tú vas a arreglar la estufa que se te dañó la estufa entonces te prestan una estufa para que tú sigas cocinando un servicio o cuando tú compras el gas hay compañías que vienen te traen un tanquecito tengas resuelva mientras tanto una pregunta voy a hacer un cruce aquí una pregunta a Yajan una pregunta a Yajan a mí no no le voy a pedir Fermín discúlpame a mí me ha gustado Fermín tiene mucho conocimiento es fluido pero yo quiero que me diga un temita a Yajan Yajan por casualidad se planificó alguna estrategia para evitar que las compraventas se llenen de estos equipos llévatelo junto yo lo dije desde el principio yo lo dije desde el principio de cuando el tío que es adicto o lo que sea o el hermano que consume o que le gusta beber romo no encuentre ve la computadora o ve la tabla cerca dice esta es y se la va a llevar pero por dios aquí está el romo mío de hoy o la cosa de hoy y además esa parte importante que se supone que en cada en cada región o en cada municipio debe de haber equipos equipos de técnicos listos para reparar esos equipos porque un niño por ejemplo que se le dañe una computadora que se le cayó una tabla lo que sea entonces va a perder la clase si no encuentra donde ir a llevar rápido eso para que lo arreglen y no vuelva a pagar 1500 pesos 2000 pesos a un técnico de manera privada porque imagínense ustedes y se supone que no debería porque es un dispositivo de gobierno mira una pregunta ya lo dije que son disparates dentro de tus concepciones conocimientos hay tiempo ya lo dije tendrá tiempo el gobierno dominicano para utilizar esta tecnología para los fines que pretende o que se pretende que es el tema de la educación a distancia desde mi punto de vista no pero el dinero todo lo puede y el gobierno vamos a decir se podría hacer una excepción no sé qué maquinaria tendrá una cantidad enorme exacto se buscan todas las contratistas del país y se empieza el despliegue masivo y eso se hace en estos meses pero yo no lo creo la virtud que tiene ofrece 5G que ha traído incluso un segundito con cuál el cuarto porque el país está quebrado pues no lo dijo Binader que el país está quebrado con cuál el cuarto se lo llevaron todo la otra gente se lo llevaron todo mira mi pregunta va dirigida a 5G ha traído consigo una rebatiña o un pleito mundial internacional China Estados Unidos es decir esta tecnología que en todo caso los orígenes del internet como los dispositivos y la pantalla táctil son el producto de la investigación de los estados no del sector privado el sector privado la ha explotado y la ha hecho suya que eso es lo más grave porque por eso es que yo digo que no nos beneficia en nada su desarrollo porque tenemos que pagar altos costos ahora actualmente en el mundo la tecnología 5G se está desplegando se está desarrollando en algún país en China como o sea si se está usando ah bueno si en Estados Unidos en Estados Unidos se está usando ya se está usando ya se está usando o sea AT&T y Verizon ya han hecho su despliegue de 5G pero como les digo se hace despliegue en zonas urbanas por ejemplo y como les explicaba al principio que la pagan el que paga con un costo más alto tienes que pagar obviamente la conexión 5G no la conexión como tal pero si un plan de datos generalmente y cambiar el dispositivo cambiarlo claro porque cuesta un dispositivo 5G ahora mismo bueno yo le hablaba que el más barato así 800 dólares el más barato que dice un teléfono el que se compara para nosotros como la cartel de aquí bueno podría decir que sí pero por ejemplo actualmente los teléfonos que son 5G cuando uno lo mide te miran a ti pero ya tiene un iPhone y después dice pero y que hace un cartelcito ahí entonces le hacen cosas a uno le hacen bullying actualmente por ejemplo el Galaxy S el Galaxy S Note Ultra y el Galaxy S20 tienen tecnología tienen los radios para conectarse a 5G y el Huawei Huawei es el principal Huawei sí tiene pero lo que les decía estos dispositivos actualmente están bastante costosos y como les dije la conexión 5G la vas a obtener en áreas donde se haya desplegado y son casi siempre son áreas urbanas ok bien bueno excelente bien señores la pregunta del día de nosotros es considera usted que la implantación de la tecnología 5G que es lo que estamos conversando con Fermín contribuiría a cerrar la brecha digital en el país esa es nuestra pregunta ahí está en pantalla así es que respondan a propósito Amado de nuestro invitado en el día de hoy esa es la pregunta que hemos traído si Fermín tiene algo más que señalar a modo de orientación podría ser a quienes nos ven porque el tema está en pañales si entendí el punto de Amado anoche o sea es bueno orientar en ese sentido de hecho general en la República Dominicana es una innovación hablar de esto ahora mismo totalmente es decir que es un asunto bueno yo creo que el gobierno ayer lo que está es presagiando un posible fracaso de la conexión de internet del inicio del año escolar y entonces se puso adelante es lo que yo aguántalo ahí aguántalo ahí vamos a esperar a ver si tú al final tienes algún mensaje que déjame para comentarle algo a la gente a la gente que no se deje llevar vamos a decir por los adagios de marketing como utilizan las compañías porque a veces podemos decir ah si yo voy a tener 5G y tengo que hacer una inversión en un teléfono 5G pero para conectarte donde que tanto tú vas a utilizar ese servicio obviamente si tú quieres utilizar tu dispositivo moderno o lo que sea no hay problema tú puedes comprarlo pero no necesariamente lo compres porque tiene la capacidad de 5G tomando en cuenta de que yo no creo que en el país en el futuro cercano se puede hacer el despliegue masivo de 5G y también tú podrías tener conexión aquí en la ciudad donde se hagan los despliegues pero te limitas a eso no es que tú con eso vas a resolver todos tus problemas ni vas a hacer la panacea bien tú eres encargado de Heden en teleno explícame que es esa vaina bueno el Heden o sea actualmente vendría siendo no para que la gente entienda ¿de qué de Heden? ¿de qué? de Heden 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 sería encargado de Heden Heden viene de la cabeza del término en inglés y como nosotros iniciamos con una compañía de televisión por cable en el cable se le conocía a lo que era el centro de operaciones Heden pero actualmente ya Telenor es un ISP o un proveedor de servicios de internet y ahora mismo ese departamento se lo podría llamar el NOC o el centro de operaciones de redes Network Operations Center te hacen una pregunta Fermín pero repite eso se oyó bien Telenor Telenor está hoy en otra etapa que se puede decir ya no Heden sino Network Operations Center el centro de operaciones Telenor la mejor televisión del nordeste y del país eso no hay discusión mira Fermín Gerald escribe dice buenos días en el whatsapp muchachos que hay de cierto de todo lo que se ha dicho en medio de esta pandemia que el 5G es solo lo que es lo que mayor daño le está haciendo a la salud es que está diseñada para reducir la humanidad donde hay una antena 5G la salud se deteriora Fermín nos habla de eso por ser como les dije yo considero esas teorías conspiracionistas porque hasta ahora no hay un solo estudio de una de algo que sí científico científico no porque ahora salen una gente que estudia de la universidad de no sé qué y ya como uno no busca más allá de eso bueno pues lo cree y como les dije todo esto es teoría conspiracionista puesto que las bandas que se utilizan para operar no afectan al ser humano como tal y estamos hablando de niveles de radiación muy mínimos es muy mínimo bueno yo le hay una analogía que habla de que tú tendrías que recibir alrededor de 500 radiaciones cuando te te toman la placa para tú recibir o sea tú recibirías 500 radiaciones para que te afecte verdad en un año y un teléfono tiene 10 mil veces menos radiación que eso ok es decir ahí esa parte es decir cuando tú te vas a hacer una radiografía en el cuerpo recibe una 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 descarga de 500 no 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 ajá de 10 mil veces más de lo que tú recibirías con el teléfono en un año o sea en un año ya y tú tendrías que hacerte 500 radiografías al año para tú percibir algo que te afecte mira se hizo mira hicimos un estudio con Indotel cuando estaba el problema de las antenas en techo en techo si se comprueba que hay radiación fija a donde hay una vivienda donde las personas viven que quizás en el día salgan muy pocas veces y regresan a su casa y duerman pero está también la planta eléctrica que colocan arriba está el centro de operación de esa antena está la verja que le ponen y son normalmente en casas en barrios que no estaba llegando bien la señal y se instalan ahí porque reciben una mensualidad el techo se hizo una resolución en la en la sala capitular de aquí donde solo se permite antenas en techo en centros comerciales para evitar que sean en lugares de radiación fija porque los seres humanos se movilizan pero si tiene un alto un contenido radiactivo que afecta la salud en esas antenas de concentración de concentración gracias francis fermín muchas gracias a ti también por estar con nosotros y aclararnos todo este asunto excelente 5G ver que que la gente vaya cambiando pero ciertamente yo pienso que eso que tu decías no hay tiempo para meter esto en el carro de la educación a distancia felicito a Fermín y a Telenor por tener a Fermín también bien como no gracias Fermín muchas gracias por venir y estar con nosotros vamos a ver que dicen nuestros amigos en el whatsapp así es vamos a iniciar